bueno chavales qué pasa vídeo de motovéspa lo habéis pedido vamos a hacer un vídeo del vespino en profundidad hombre a ver lo tenemos en un estado pues tampoco está de concesionario pero está pues para divertirse por aquí darse unas vueltecinas por el campino tenemos aquí que tiene el asiento un poquillo corto pero bueno pasa nada tiene freno atrás que se lo hemos tensado sí pero lo que pasa es que yo que sé ahora con la jaca le tiramos atrás un caballito no van a querer pero bueno le hemos tensado atrás chicos aquí se afloja esta tuerca que lleva una contratua por atrás y con el alicate tiras del cable y luego lleva aquí un tensor como las bmx este lo tienes que poner abajo del todo entonces tú ya tensas el cable afloja este toni esta contratuerca cuando esté esté abajo del todo y luego ya conforme se vaya aflojando el freno ya le vas tirando de aquí bueno se sube el cuervo a quito se ha subido al vespino el cuervo te gusta que está guapo el vespino que bueno pues luego tenemos aquí esta tapa que falta también la busquemos mi casa no está mateo no sé dónde está la tapina de aquí porque se está metiendo la hierba y todo pero bueno esto es muy duro no le pasa nada aquí donde va esto es el variador la correa y el embrague un embrague centrífugo cuando esto acelera pues hace así la esta es la sí 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 se le ve no pero mira mira espérate espérate no le des pero ponla en modo moto claro ahí es cuando cambia dale dale vale para la parada habéis visto que cuando arranca ahí está pequeño y hay grande digamos y lo que hace es al revés se pone este se mete para dentro porque es cónico aquí crece y aquí se mete para dentro lo que hace es claro cambiar lo que es la relación para esto ya muchos lo sabréis esto funciona puesto las scooters funcionan así es como la caja cuando las bicis tú le vas cambiando el plato y el piñón pero lo hace automático así que bueno por aquí tenemos el escape y no así esto se le ponía el tubarro a ver si conseguimos un tubarro por aunque sea baratino por cinco o diez euros pero para ponerle un tubarro al vespino y que 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 ripé más un cilindrino 70 pues no estaría más a ver tiene que ir bien con eso y un carburador de competición el freno adelante freno adelante temporalmente se lo hemos quitado porque estaba suelto se partió el cable aquí este el cable del freno adelante y se partió y nos iba dando la maneta todo el rato te rascaba en la mano cuando ibas acelerando entonces te hacía polvo esto bueno ahora mismo también pues tenemos los pedales los pedales son para arrancar el motor bueno lo que estaba diciendo ahora mismo los pedales estarían en modo arrancar el motor lo podéis ver le dais para atrás y está duro porque ahora mismo sería como la pata de arranque de la moto cuando hacemos así aquí es que no se ve pero dentro por ese hueco se vería ahí veis que he cambiado el puño veis se puede poner o así o así ahora mismo veis lo que hace es mover la rueda para si te quedas sin gasolina o lo que sea o no va la moto o te apetece ir te apetece ir en bici en vez de moto pones eso y vas en bici ahora haremos la demostración tú puedes hacer muchas combinaciones posibles tú puedes ir en bici le das al puño y arrancas la moto o vas en modo moto le das al puño y te pones en modo bici puedes hacer diferentes combinaciones que la verdad es que está gracioso yo no sabía que funcionaba así cuando la descubrí dije vaya cosilla luego por aquí tiene su bloqueo de la dirección ahí lo vemos ya yo moto vespa eso sería el clasón que no funciona llevamos un farillo delantero farillo trasero cuenta kilómetros aquí tendría lo que las luces a lo mejor el pito funciona y esto está el pito yo creo y esto y esto son intermitente no esto para cambiar yo creo que entre largas y cortas y luego aquí otra cosa que es curiosa también lleva aquí un gatillo debajo de claro aquí claro de verdad aquí lleva otro cable debajo este cable es el tirador del aire del carburador si lo consigo enfocar ahí está y aquí este de aquí lo que hace es pues para que nos entendamos en la gulata del cilindro lleva una válvula que lo que hace es pues digamos a quitar la compresión del cilindro para que para pararla básicamente el descompresor lo que se llama lo dice y bueno con los cuervinos luego aquí dentro va el ventilador que esto es para refrigerar el motor la bujía con la pipa y aquí está el carburador bueno con los cuervinos ya fuera de aquí fuese madre mía está aquí el filtro de aire bueno hoy día aquí va el filtro de aire esto se suele atascar porque bueno ahí lo vemos es el tornillo del ralentí este de aquí y está la tobera y bueno el depósito que aquí iría el depósito pero nosotros tenemos puesto una botella porque bueno provisionalmente como lo tenía oxidado pues lo tuvimos que hacer eso porque estaba el depósito vamos hecho cachos para tirarlos todo oxidado lleva aquí su luz de atrás y esto que yo creo que esto se podía sacar así para atrás para ponerle ahí en un cajón o algo y eso estará más oxidado que pero yo creo que eso es para lo puedes sacar para ponerle un cajón o algo así luego lleva su guardabarrillo delantero bueno la verdad que la motilla está muy graciosa y para dar unas vueltas por aquí por el campo ya lo veis este el modelo ss aleación y ya está vamos a hacer una demostración de su funcionamiento ahora mismo veis que no arrancaría ahora mismo está en modo bici para tener la rueda no con la silla rompes mateo no mateo vas a romperla ahora no se le pueda tienes que poner de ahí está para que le vamos a hacer le vamos a echar un poquito gasolina chicos que vamos a hacer una demostración aquí de lo que es capaz de hacer el vecino que esto muchas motos le tienen que envidiar a esto vamos a ver cómo repostamos ahí el emudino y gasolina con aceite de dos tiempos de competición ya está ya está que se hace los caballinos se va a salir la gasolina por ahí y todo vale luego aquí esto es lo que aquí tendríamos la bobina chicos ahí se ve el cilindrillo las aletas veis que aquí está la bobina dale hasta hay unos caballinos vete en bici primero que vean cómo va la bici bueno ya no mira en bici va así y luego arranca dale arranca ahí ahí está ya veis cómo va corre bien se va a matar el bebé de pino por ahí yo chicos tengo que estar con la mascarilla porque tengo mucha alergia mañana ya quitan ahí vaya demasiado te has pasado date una vuelta es que es un animal le tira demasiado mañana es el día de antes de que quiten el estado de alarma chicos bueno no lo quitan hoy por la noche hoy a las 12 lo quitan y yo pongo la mascarilla chicos porque es que me muero de la alergia tengo mucha alergia y mira como este resto de plantas y todo ya viene por ahí el enfermo que se ha ido a dar una vueltecina porque se le cae la gasolina como tenemos el depósito muy lleno mira 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 dale mateo dale que le tiró grábame ahí estaba a crujir el matiel mira ahora que me estoy acordando de liza le vamos a mandar un saludo a nuestro seguidor principal y tan que apurada un saludo vaya para ver eliza nada como le tiró y y me he fundido chavales eso se merece un like es super divertida estas motos vamos a ver como le tira unos caballitos con dos dedos vamos ahí pues nada chicos, vamos a ir despediendo el vídeo que no se va muy largo, espero que os haya gustado aquí en la exhibición con el Vespino de Freestyle nada chicos, pues ya está, vídeo cortito espero que os haya molado el Vespino próximo vídeo que traeremos espero que, o no sé cuándo será pero pronto hay que traer vídeo de de la Pit Bike Rebel Master 140 vamos a estar viendo qué cosas revisar como que ponga el pie no tiene mucha fuerza Mateo espérate que voy a despedir el vídeo para dar un momento bueno chicos, pues ya está, esperemos que en próximos vídeos traigamos vídeo de que empieza a revisar a una Pit Bike de segunda mano así que nada ya lo sabéis chicos, si os molan los vídeos dejadme un like, un comentario, lo que queráis abajo que respondo siempre suscribiros abajo y activad la campanita si os molan los vídeos nada, os dejo por aquí una lista de reproducción chicos muchas gracias a todos los que apoyáis a los que comentáis, dais like y de todo de verdad chicos, muchas gracias hasta la próxima aquí os dejamos con un caballino del Matiel toma, venga hasta el próximo vídeo chicos, adiós